El secretario general de gobierno afirma que sí es una posibilidad el que no se pague el monto de 1.400 millones de pesos por créditos quirografarios en este 2012, aunque confíen que los diputados aprobarán que pase al 2013 y por ende a la siguiente administración como parte del proyecto de presupuesto del próximo año. El martes compareció el secretario de finanzas en el Congreso y aseguró que la deuda se originó por falta de dinero que prometió el gobierno federal para los Juegos Panamericanos. Gracias por ver el video.